a la buena familia de youtube sé que os tengo un poco abandonados mea culpa pero ahora veréis que con tanto entreno y tanto reto no me da la vida para todo faltan dos días para el doble ultraman por la hela y no podría estar más acojonado en total de estos 1.030 kilómetros van a ser 20 kilómetros nadando 840 kilómetros pedaleando y ni más ni menos que 170 kilómetros corriendo así que supongo que ya entendéis por qué estoy acojonado y la pregunta es en comentarios sí o no creéis que lo voy a ahora os vamos a contar qué significa esto de un doble ultraman y por la hela pero vamos por partes lo primero ya sé que os tenemos un poco abandonados pero si queréis que cada uno de los días de estos 1.030 kilómetros del doble ultraman subamos un vídeo a youtube hay quien de los buenos venga va que os haremos caso y lo intentaremos si tenemos muchos like bueno segundo hasta ahora yo he corrido 5 ultramans uno en gales segundo clasificado otro en méxico tercer clasificado otro el toro man segundo clasificado otro en sevilla cuarto clasificado y otro el campeonato del mundo de ultraman en hawai 16 avos clasificado entonces la cuestión es siempre ha acabado muy jodido muy tocado hecho polvo y hoy todos los demás pero en especial con los pies reventados entonces la pregunta es cómo será acabar los 515 kilómetros del primer ultraman y luego correr otro que muy jodido o no bueno este ultraman empieza el lunes pero vamos a contaros lo más importante de todo sabéis que este año le hemos dedicado muchas horas a estar aquí encima del rodillo a estar aquí en vivo y en directo en twitch y a estar haciendo este formato deportivo donde hablamos un poco de todo con varios colaboradores hemos tenido la ocasión en varias charlas de a uno de nuestros colaboradores amigo entrevistado e ídolo que es juan carlos unzue conocerle muy a fondo juan carlos unzue ya sabéis que era un portero del barça en la época de cruyff entrenador del barça en la época de guardiola en la época de luis enrique es hermano de eusebio unzuel director del movistar el equipo de ciclismo es un tío que siempre ha hecho deporte y que además le ha dado muy duro a la bici con lo cual tenemos muchas cosas en común y que de un día para otro va al médico le diagnostican de ella y le dicen juan carlos te quedan como a todos los diagnosticados de la entre tres y cinco años de vida de una enfermedad que no tiene cura en la que apenas se investiga y en la que a día de hoy cada vez te va afectando y afectando y afectando más hasta que llega un día que directamente te quedas en una cama sin poder moverte con una traqueotomía porque no puedes prácticamente ni deglutir y ahí llega al final el poder conocer tan a fondo con él con su familia con su círculo de amigos es íntimo amigo de lucho es íntimo amigo de nuestro buen amigo pepe navarro pues nos ha permitido concienciarnos un poco más de lo jodida que es la hela que que has aprendido hasta ahora y que crees que quizá aún te queda por aprender puedes saber he aprendido muchas cosas en relación a la enfermedad y sobre todo he aprendido muchas cosas que creo que están muy mal hechas sobre todo es sentido una parte decepción por otra quizá también un punto de responsabilidad es decir cómo puede ser que yo en esta sociedad también hasta el día de mi diagnóstico no era conocedor de esta de esta realidad y de qué estoy hablando pues estoy hablando de algo que he comentado muchas entrevistas que a mí me rompió el corazón que a día de hoy para mí es una motivación para seguir reivindicando mientras no nos den esas ayudas que estamos pidiendo y es enterarte que en un momento dado me hiciesen saber que había compañeras y compañeros de la enfermedad que como consecuencia de las pocas ayudas de sentirse una carga económica inasumible para su familia lo que decidían era dejarse ir así que juan carlos y todas las personas que estéis diagnosticadas de ella vamos a estar justamente en todo este reto con vosotros intentando divulgar concienciar explicar dar a conocer para todas aquellas personas que quizá no tengan en la cabeza lo jodido que puede llegar a ser la el la pero también recaudar entonces cómo va a funcionar todo esto a partir del lunes y hasta el sábado en todos los directos que hagamos en twitch link aquí abajo 10 horas diarias retransmitiendo todo el doble ultraman habrá activado una forma de hacer las donaciones directamente a la fundación luzón que es la fundación contra la el a la que más visibilidad ha dado juan carlos unzue pero aparte de todo esto va a haber vídeos diarios va a haber un documental final contando la historia de juan carlos unzue pero también de cinco pacientes más diagnosticados con ella para que todos podáis ver desde el primer momento donde incluso la ella aparentemente aún no ha llegado hasta que empieza a faltar movilidad en las manos hasta que la persona se queda en una silla hasta que tiene que recibir una traqueotomía para poder deglutir hasta que queda en la cama hasta que tienen que cuidarle para que veáis todo este proceso tan jodido y que luego además personas como juan carlos que lo llevan con tal lucha para poder explicarlo acercaros lo concienciados y ayudar a recaudar dinero para esta fundación luzón para lograr que haya más investigación en contra de la el a esta silla es mucho más que una silla para un enfermo de la como yo porque cuando te sientas cerca puedo sentirte los enfermos de la tienen una media de vida de tres a cinco años y sus acompañantes son un soporte vital siéntate cerca haciéndote socio en ffluzón punto org tú 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 y tú y tú y tú este es el pedazo de bici y de avionaken que nos llevamos para el doble ultraman like si queréis que hagamos un vídeo de unboxing enseñando al detalle todo los cuernos los cambios todo 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 pero yo creo que antes de enseñaros la máquina tenemos que ver si la máquina que está estropeada la podemos arreglar o no entonces nos vamos para matform con michelangel michelangel es fisio de carlos aynes fisio de fernando alonso de fórmula 1 moto gp dakar y aparte desde 2013 que corrimos la titan de ser juntos y él también ha hecho ultramans etcétera con lo cual sabe perfectamente si a los estropeados del jabalín con un poco de masaje o alguna cosa le podemos arreglar o hay que tirarlo y a la basura antes de empezar el doble ultraman que acordaos de que empieza el lunes, el 2 de hoy señores y señores vamos a por el mejor momento del día y yo creo que del último mes al buen masajito familia me ha dado lo de me río por no llorar sabes porque digo si llorar si eso ya lloraremos durante el ultraman pero estamos más o menos estamos a mitad de masaje michelangel como lo ves estás muy fuerte pero estás más tío que una monjama aquí ahora el culpable soy yo que te tengo que hacer daño pero bueno pero a ver a ver a ver pero lo de aquí al lunes lo salvaremos mañana estás perfecto lo único que hoy es machacada porque es lo que toca vale y ponerlo todo a punto pero tiene que volver tal como estás tiene que durar a la fuerza y a ver que la valoración sería un poco que le hemos dado mucha caña y hemos entrenado muy fuerte y que por tanto estamos cascados pero que estamos bien la sobrecarga es normal por todo el entreno que llevas no es que estés mal de nada el dolor es porque estamos descargando todas las zonas que están súper cargadas pero no es por que tengas ninguna lesión ni que estés mal simplemente que hay mucho entreno detrás y hay que descargar esto es lo básico vale entonces parte muy importante como vamos a poder certificar todo esto tenemos un arsenal guapo por aquí porque tenemos por aquí llevaremos un garmin por aquí llevaremos un hueco por aquí llegaremos un junto más antiguo por aquí llevaremos un junto más nuevo por aquí llevaremos otro garmin un poco más antiguo y por aquí llevaremos al final el estraba desde el móvil porque llevaremos 1 2 3 4 5 6 y 7 dispositivos distintos bueno pues ya sabéis que al final son tantos kilómetros que como tenemos que certificar que hemos podido recorrer todos estos kilómetros y al final la manera será subirlo a estraba que tenemos una cuenta que la dejamos aquí abajo para que podáis verla o ver los entrenos o seguirnos etcétera pero no sabemos muy bien si la estaremos subiendo de aquí de aquí de aquí de aquí de aquí porque bueno al final sobre todo por ejemplo en la parte de nadar nadar 10 kilómetros el gps que sueles llevar muchas veces cuando lleva 67 kilómetros se que se te queda catacroker con lo cual mejor llevar dos y otro de estos mejor llevarlo aquí por si cualquier cosa imaginaos que llevamos yo que sé 5 horas nadando y de repente se acaba la batería o te pierde cobertura o te pierde señal bueno entonces lo que vamos a hacer es llevar más de uno por si cualquier cosa y así nos aseguramos que al menos 1 o 2 o 3 o 4 lo tienen ahí registrado así que cuando acabemos cada uno de los segmentos o cada uno de los días o la bici o la natación o el correr directamente podemos pillar subirlo a estraba link aquí abajo a nuestro perfil para que podáis ver los kilómetros las rutas cuánto hemos tardado y si hemos acabado con muchas calorías quemadas o no vale primer punto esto el siguiente punto de cosas que me parecen un poco curiosos para explicaros zapatillas a muchos estas son las mismas que llevamos a la última titán de ser en marruecos y a la última titán de ser en almería y a la quebranta huesos y muchos nos preguntáis qué zapatilla es esta esto es un invento esto es un engendro esto es un frankenstein que un pedazo de zapatero amigo de aquí de barcelona nos las hace estos son unas zapatillas de velocidad de correr entonces dirá tío pero vas con zapatillas de correr taca tan hemos pillado unas suelas de bici y las hemos montado en estas zapatillas de correr porque pesan cero a son guapas también y además son mil transpirables con lo cual ni tan mal lo que pasa que ya os digo todos los que nos preguntáis oye donde las encuentro exclusivas para el jabalí siguiente y hablando de zapatillas zapatillas que vamos a llevarnos para la parte de correr son las que hemos llevado últimamente primero empezamos con las adidas a 10 a 10 pro 1 luego las dos estas ya son la 3 la tercera evolución y habíamos tenido un par antes que eran las negras y verdes que nos habéis visto más de una vez y prácticamente no estrenamos sino que ya en unos 34 entrenos hemos llevado estas pero a las las de siempre pues varillas de carbono por aquí suela continental y de aquí como veis súper 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 transpirables alguno dice tío si no vas a hacer marca para qué llevas esto hostia más allá de darte esta reactividad también te amortigua mucho con lo cual zapatillas con los que vamos a correr y se nota en la mirada pedazo de equipación con los partners además que nos van a ayudar a todo esto por un lado actitud gorda y como siempre por el otro lado mobile sport que es quien nos fabrica esta ropa tan chula por el otro lado pedazo de yo pero que vamos a llevar a tope y a full durante todo el reto si queréis la ropa de la equipación linkaba aquí abajo a nuestra tienda que y luego para acabar a ver un tema que siempre os interesa mucho en cuanto a suplementación en cuanto a no deshidratarse en cuanto a no perder sales en cuanto a cómo vamos a ir haciendo en etapa a ver como siempre vamos con 226 y veréis que esto es una auténtica locura que yo creo que nunca habíais visto tanta variedad de todo de sabores de texturas de formas porque al final van a ser os lo decíamos antes creemos que unas 60 horas seis días vamos a acabar jodidos de patas pero sobre todo vamos a acabar jodidos de cabeza y todavía más jodidos de estómago así que no tengo ni puta idea de qué me va a apetecer tomarme de sales de sabores no tengo ni puta idea de en qué momento tendré el estómago bien no tengo la más menor idea de si en la hora 5 de salir del agua y meterme en la bici realmente me estará entrando pillar el bidón beber y meterle muchas falta muchas sales así que por ejemplo a nivel de sales pues mira un sabor dos sabores tres sabores hay por tres sabores no otra que repetido tres sabores y lo tenemos tanto así como en las que os hemos enseñado más de una vez que son pero que son las típicas que es una pastilla que es como esfervescente que la masticas como incluso en una cosa en la que no te afecte a la parte organoléptica de la boca y del sabor que es directamente pillarlas aquí y directamente con agua limpia darle a una pastilla con lo cual ya veis variedad total en cuanto a barritas ya sabéis que estas son las barritas tipo gumi que serían más un gel pero que están en forma de barrita en la que le hemos pillado como siempre de nuevo todos los sabores posibles y todos los aportes posibles desde electrolitos hasta este pequeño chute de cafeína hasta los bceas y para mí el gran descubrimiento que hemos tenido en esta pasada titán de ser de almería que alguno dirá chaval llevas diez años con la tontería de los airman de los ultramans de las titans y todo esto y sigues descubriendo cosas nuevas sobre todo en cuanto a tu estómago ya sabéis que a mí me pasaba mucho que de repente si yo empezaba una etapa y al empezar la etapa no había manera de comer me podía tirar tres horas con el estómago inflamado sin poder comer sin que me entra y evidentemente llegaba un momento que íbamos apajaraos y acabábamos terminando bueno pues por ganas y porque lo haces en esta última titan nos dimos cuenta que a pesar de que a mí en general los geles no me sientan muy bien estos geles que son más grandes y que son prácticamente geles hidrolizados hostia poco a poco sí que me van entrando en la boca sí que me entran por aquí sí que me entran al aparato digestivo y el estómago sí que lo toleran bien con lo cual con las barritas gumi que son más fáciles de digerir y con estos hidrogeles de high energy ya logro empezar a que el cuerpo empiece a digerir y una vez esto pues así que ahí sí que ya podemos ir tirando como escucháis aquí de barritas más sólidas y en la que veis como siempre le hemos metido un sabor dos sabores tres sabores cuatro sabores cinco sabores para lograr que en todos estos días que vamos a tener por delante nos reventemos bueno a ver hoy es el típico unboxing que el vídeo podría durar cinco horas porque hay que explicar la causa los motivos lo que llevamos cómo lo hacemos y nos estamos dejando la mitad de las cosas con lo cual a partir de este lunes twitch.tv barra valentí san juan link aquí abajo en todas nuestras redes evidentemente y prometemos venga like 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 si hay muchas ganas prometemos que nos descuidaremos y estaremos también subiendo aunque se ha resumido un vídeo diario de cómo es este pedazo de doble ultraman por la ela donde durante todos estos vídeos y en los directos aparte de enseñar lo que falta os explicaremos cómo podéis participar para que todo lo que se recaude aquí irá a la fundación luzón contra la ela que encabeza bueno mucha otra gente pero evidentemente también juan carlos unzue así que venga esos ánimos y decirnos si creéis que lo vamos a conseguir o nos vamos a ir al palco